Amigos, pidieron grabar esto. Que un mate espantoso que le di. Yo no te di un mate. Ni un mate te di anterior. Este es un uruguayo. No le di mate hace un rato. Es griego. Que pidió grabar. Viene con la sangre en el ojo. Le di un mate horrible. Mirá. Esto es lo mismo de hoy, eh. Lo mismo de hoy. Lo mismo de hoy. Qué horrible. Fuera de ahí, señor. Se fue. Se fue, sí. Bueno, a short el intento. Esto. 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 Esto hay que jugarme. Esto. Hay que jugarme. El griego habla y se contesta. Ah, te vas de ahí. Le voy. ¿Estara bien eso? Le hago. Ni bola le hago varones. Yo tampoco le digo. La gran clavada, varón. Las clavadas nunca fueron buenas. No, nunca fueron buenas. Nunca fueron buenas. Desclavarse es lo que aconsejan los libros. Bueno. Movilizando. No habla nada ahora. Ah. Bueno, ahora sí, eh. Griego. Replegada. Sí. Replegarse. 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 Re... Oh. ¿Va a entregar? Yo me replego, sí. Mirá que va a entregar, eh. Yo me replego. Yo me replego. Muy bien, varón. ¿Sabes cómo me replego? Y volverá a entregar. Sí, 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 sí. Ajá. Reciclaje, eh. Ah. Bueno. Juega lo que hay que jugar, Griego, acá. Ya que hiciste todo eso. De alfile. De alfile. Un plan de otro muy chifla. Muerte. ¿Y eso qué te puedo hacer? No, sí. No puedo hacer eso. Matar, señor. Mirá. La silenciés. Tené cuidado acá, eh. Hay muchas cosas en el aire acá. Sí, sí. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Se lo conversa, Griego. Mirá, mirá, mirá. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso se come? Después lo repito. Bueno, varón. Sin jaque. ¿Sabías? Yo que vos, trato de jugar a otras cosas porque esto se pone... Mirá cómo se lo conversa, Griego. Se pone el rabo. No es por nada. Se lo conversa, Griego. A todo el trapo. Mirá. Mirá. ¿A dónde? ¿A dónde? Acá. Sí, mirá. ¿Qué? 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 Se comió la pastilla. ¿Qué? 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 No te das cuenta que juega el otro monstruo, no? No te das cuenta que tiene mate ahí. Si tomo allá, me da mate. ¿Pero no te das cuenta lo que va a pasar acá ahora? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Ah, no va a pasar nada. De pasito. Bueno, si a vos te parece que no va a pasar nada. De pasito por la piedra. Después veamos que hacemos. Están tocando hasta los huesos, Barón. Jackester. Solo así, Barón, eh. Toca todo, Griego. oh bueno oh my lord my lord si, jugásela resistiendo varón con lo que le queda mirá no quiere cambiar nada grigo seguí presionando grigo eso mismo iba a ser pero bueno bueno ahora no podes no lo puedo hacer no podes nada ahora no varón resiste sabes y eso se clavó se clavó si se clavó como una estaca pero la venta de la pila ante cazar el oso mirá 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 y se rasca varón rascate porque se vienen cosas tremendas acá ah bueno yo le dejo quemadita si quiere quedarse mirá mirá bueno no 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 varón se nos va se nos va horriblemente mirá lo que le hicieron otra vez horrible viejo horribilato horribilato